Izquierda Unida ha recurrido este jueves a su trabajo en el Parlamento Europeo en los últimos cinco años para pedir el voto útil de los senubenses. El único representante español de la izquierda unitaria en la última legislatura, Billy Meyer, ha presentado proporcionalmente, según Izquierda Unida, más iniciativas sobre Huelva que el resto de grupos con más de 20 eurodiputados españoles cada uno. Si tenemos en cuenta el número de diputados que tienen, por ejemplo, el Partido Socialista o el Partido Popular, más de 20 en ambos casos, y la comparamos con el trabajo que ha realizado Billy Meyer como parlamentario de la izquierda unitaria europea, desde luego les da una barrida, les pasa de mucho, de lejos, porcentualmente el trabajo que ha realizado. Hay que tener en cuenta que Billy ha hecho un trabajo para toda España, pero en cualquier caso, solo de la provincia de Huelva, insisto, han sido más de diez iniciativas. Entre las iniciativas que ha presentado la izquierda unitaria en el Parlamento Europeo destacan algunas sobre las balsas de fofollesos, las cenizas de acerinox, análisis epidemiológicos, el dragao del Guadalquivir, el oleoducto, el proyecto de gasoducto en Doñana o la defensa del castañar, entre otras. En tres ocasiones yo he estado, he comparecido ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas para defender la posición del movimiento ciudadano que representaba la plataforma Recupera Turría de la ciudad de Huelva, reclamando el cese de los vertidos de fofollesos, la realización de estudios epidemiológicos en la ciudad de Huelva y también la retirada de las cenizas radiactivas de acerinox. Izquierda Unida ha destacado la utilidad de sus iniciativas, sobre todo en el caso de las balsas de fofollesos, ya que finalmente acabó suprimiéndose el vertido de este residuo en las marismas de Mendaña.